Perdona si las borré Perdona si no soy el mismo de ayer Perdona por no ser quien Evitara que la misma mierda fueras a caer Baby, que final de cuento Pareciera que era único de todo el resto Siento todas las lágrimas que derramaste Aún siento de corazón que tú en mí dejaste Y te quebraste Como porcelana mami que mal te quedaste Avancé a mi conveniencia tú solo miraste Como a pesar de tu quiebre nunca fui a salvarte Un desastre Esa alma desgarrada no la arregla el mejor sastre Tarde, tarde para este desastre Al odié ambos, no pude darle contraste Baby girl, ¿cómo fue? Que te dañé sabiendo quién eres Baby girl, ¿cómo fue? Que te dañé sabiendo quién eres Perdona si las borré Perdona si no soy el mismo de ayer Perdona por no ser quien Evitara que la misma mierda fueras a caer Perdona si las borré Perdona si no soy el mismo de ayer Perdona por no ser quien Evitara que la misma mierda fueras a caer Perdona si no soy el mismo de ayer 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 Gracias.